Buenas tardes, buenas noches, buenos días salvadoreños, donde quiera que se encuentran salvadoreños del Salvador y del mundo mundial. Bienvenidos a Romeo Lemus News. Y mire por qué. ¿Dónde no hay un salvadoreño, verdad? ¿En qué país del mundo no hay un salvadoreño? Pues haciendo qué, no sé yo, pero allá en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, bueno, en Alaska, en la Antártida, aquí en Estados Unidos, en cualquier país del mundo hay un salvadoreño que está representando a nuestro querido y digno país. Pero bueno, así es la cosa, pues. Vamos a comenzar con las informaciones. Miren, vamos a hablar sobre lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral. Es espantosa, espeluznante la cifra de salvadoreños que está votando en contra, obviamente, de los partidos tradicionales. Hoy el Tribunal Supremo Electoral va a conocer las estadísticas sobre cuántos votos van. Pero por supuesto la oposición ha dicho que... ¿Cómo? Sí, sí. Ajá, a eso iba, justamente. Sí, que la oposición ha dicho que se ha vulnerado el voto electrónico y el voto presencial electrónico, pues el voto remoto y el voto presencial electrónico. Dice que se ha vulnerado el sistema y que están votando chilenos, ucranianos, rusianos, cubanos, nicaragüenses y todos que no saben cómo han obtenido el DUI, dicen los de la oposición. Qué tremendo, verdad? Es que están traumados realmente porque saben que todos los votos que van desde aquí no van a ser para ellos. Comenzamos. Esto del Colegio Médico, cuyo presidente ha estado afiliado al Partido Arena, son un chiste, sinceramente. Vamos a comenzar hablando de eso. Miren, es que resulta que hoy el Colegio Médico, el tradicional Colegio Médico, pues que el presidente prácticamente ha estado afiliado al Partido Arena o por lo menos se ha puesto la cachucha, la gorra, calcetines, calzoncillos y todo del Partido Arena. Pues obviamente tuvieron hoy una conferencia de prensa y citaron a todos los candidatos a la presidencia, llamaron a todos los candidatos para que fueran a hacer un evento político. Era un evento político, prácticamente lo que hicieron los del Colegio Médico. Bueno, resulta que en la mesa, creo que van a alcanzar a verlo ahí, en la mesa estaba también una cosa, pues para que llegara el presidente de la República, Nayib Bukele, estaba allá el rotulito donde decía que iba a llegar el presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Y qué cree usted? Que le ponen ahí Nayib Bukele, los del Colegio Médico, los profesionales, hombre, de la medicina, Dios guarde, los que no tienen afiliación política, los que son así como muy serios, el Colegio Médico, poniéndole al candidato de Nuevas Ideas, Nayib Bukele. ¿Quién no conoce al presidente de la República, Nayib Bukele? Son payasos ustedes, sinceramente, hombre. Es que no les puedo llamar de otra manera. Son payasos. ¿Cómo es posible que se hayan equivocado? No sé quién fue el tarado o la tarada. O creo que de forma deliberada pusieron esto, pues. Nayib Bukele. ¿Cómo que se van a afectar con eso al presidente de la República, Nayib Bukele? ¿Cómo que si con eso la población ya no va a votar por el presidente de la República? Son payasos. No son profesionales. Ahí llegaron los candidatos de la oposición y convirtieron eso en un mitin. Hablaron de muchas cosas, entre ellas incluso dijeron que el gobierno debería de permitir que se abran las cárceles. Ellos quieren que se abra el SECOT para que vaya ONU, Naciones Unidas, y que vaya la Organización de Estados Americanos. Para verificar si es cierto que les están dando comida a los niños. Que si es cierto que los tratan bien, que si los bañan, que si es un hotel donde los tienen. No, si el presidente ya dijo, ¿y qué creen ustedes que va a encontrar ahí Naciones Unidas? Va a encontrar justamente lo que se merecen. El problema en las cárceles es mucho más grave que la salud. El problema es la privación ilegal de libertad. Para miles de salvadoreños, muchos de ellos inocentes, que están presos y que no los dejan ver ni siquiera a su abogado, a su familiar. Y como varios médicos, la mayoría de médicos en El Salvador ya no se sienten representados por este colegio médico actual, se fueron a la Asamblea Legislativa justamente a reunirse con el presidente de la Asamblea y decirle, presidente, ayúdenos a crear otro organismo que represente de verdad a los médicos. Ahí, miren, se reunieron con el presidente de la Asamblea Legislativa para pedirle auxilio, porque no se sienten representados por este colegio médico ganguero, que aparentemente, digo, pues tiene vinculación política por lo que vemos, no sé. Pero por lo menos el presidente en determinado momento se puso la cachucha del Partido Arena, ¿no? Y ahí le quedó el lastre de la corrupción. ¿Saben, amigos, cuál es la nueva estrategia de la oposición para ver si ganan un poquito de votos, para ver si la población se compadece de ellos, para ver si de repente dicen, no, pobrecito El Chino, hombre, pobrecito Joel Sánchez, démosle un voto, todos modos. Vaya, si son cinco de la familia, denle un votito. No, 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 no le den nada. Pero la nueva estrategia de ellos es insultar. Oiga esa militante del FMLN. Primero no había nacido ese maje, no había nacido. Lo segundo, a él le conviene que no haya los acuerdos de paz. A él le conviene, porque no había nacido y él no sabe nada de la guerra. Oiga ahora el candidato presidencial del FMLN. A mí aún no me han amenazado, cabrones. Ni me vayan a amenazar que los voy a denunciar desde el primer día que me quieran amenazar a mí. Los voy a denunciar no importa lo que me pase, pero que no me van a bajar la moral. Ni youtuberos, ni facebookeros, ni escuadroneros de la muerte me van a bajar la moral. Nunca. Dice que no lo vayan a amenazar. Cuidadito que lo vayan a amenazar, dice el chino Manuel Flores. Miren, compatriotas, con nacionales, salvadoreños, todos por el mundo mundial. ¿Ustedes creen que es necesario amenazar al chino Manuel Flores? Para nada. ¿Para qué va a hacer eso el presidente de la república, Nayib Bukele, el gobierno, el fiscal, pues? Si el chino no significa nada, es como una caca seca de la vaca. Aquellas que uno se encuentra en el potrero después de dos semanas. Nada. Simplemente es nada. Así que, que no se preocupe el chino Manuel Flores, hombre. O sea, no se preocupe que nadie va a querer, bueno, amenazarlo, ¿verdad? Y si lo amenazan serán sus mismos simpatizantes después de que pierda las elecciones. Probablemente ahí es otro pisto harina de otro costal. La desinformación y los chismes es la nueva onda en El Salvador para tratar de contrarrestar la popularidad del presidente de la república, Nayib Bukele, para afectar la administración del presidente de la república, Nayib Bukele. Veamos un ejemplo. Este periódico que representa a la derecha radical en El Salvador, a la derecha, digamos, representa a la derecha en El Salvador. Bueno, ahora dijo que se está cobrando por entrar a la Biblioteca Nacional. Publicó, ahí lo están viendo, publicó que los salvadoreños están pagando por entrar a la Biblioteca Nacional. Bueno, y así lo dice el titular. Y mire qué tremendo. Nadie está cobrando por entrar a la Biblioteca Nacional. Se publicaron unas tarifas justamente por el tema del auditorium que está dentro de la Biblioteca Nacional. La biblioteca es obviamente donde están los libros y está abierta gratis para toda la población. Pero ellos hicieron de esto, pues, un tema para atacar al gobierno, para desprestigiar al gobierno. Bueno, ¿se imaginan ustedes? Pues, o sea, esas son las estrategias burdas de los partidos tradicionales. Entonces, ciertamente, se va a cobrar, obviamente, por el alquiler del auditorium de la Biblioteca Nacional. Que es distinto, pues, obviamente, si llega a una empresa privada y quiere hacer uso del auditorium, porque ahí está la luz, el agua, supongo yo, cualquier otra cosa, todos los servicios que presta el auditorium de la biblioteca, no la biblioteca, pues, obviamente, le van a cobrar. Eso es lo que han dicho. Pero ellos están diciendo que ya quiere cobrar, que el gobierno quiere cobrar por ingresar a la Biblioteca Nacional. Total es que la gente, como siempre, bien linda la población, se encarga de desmentirlos, de dejarlos como lo que son, como lo que han sido todo este tiempo, mentirosos. ¡Ah, sos un mentiroso! No, solamente hicimos la fila, luego seguimos las indicaciones y nos permitieron entrar sin ningún puesto. Y además está muy fresquito, está muy bien climatizada y, bueno, merece la pena estar aquí un ratito. Hablemos sobre lo que está pasando el tsunami político, señores. Oigan ustedes la cifra. Con la presencia de los magistrados del cuerpo colegiado, fue ejecutada la prueba técnica del voto presencial electrónico. La misma fue concentrada en la verificación del funcionamiento de los equipos y la seguridad que tendrá el sistema informático. El proceso, ustedes pudieron verificar que la persona llega al centro de votación, se identifica en este caso con su documento de identidad o en este caso puede ser pasaporte. El QR que me dieron rápidamente lo reconoció la máquina. La simulación permitió demostrar que el sistema está pensado para la ejecución del voto libre, igualitario, transparente, personal y secreto de los salvadoreños en el exterior. Los recibos, que son tres, los que el sistema, pues al final te da como comprobante de la votación, solo dice que ha admitido tu voto, pero no dice por quién y todo eso. También fueron verificados los mecanismos de auditoría informática que garantizan la confiabilidad de los resultados electorales. Va a comprobar si la persona es la que aparece en el documento, que no es su primo, que no es su vecino, que no es su amiga. Es la persona. Perfecto. Lo va a autorizar. Son 81 centros de votación distribuidos en 29 países del mundo para que los con nacionales puedan ejercer plenamente su derecho al voto, mismo que les fue negado en el pasado. Este día estamos participando para ver el simulato del voto en el exterior y nosotros también durante ese día vamos a desplegar a 31 fiscales en diferentes países. Vea la estadística que está en pantalla. Así era la votación anteriormente y ahora van más de 100 mil personas que han votado ya a través del voto remoto. Esa es una belleza de parte de ustedes. Ese es el voto remoto, el que puede hacer usted a través de su tablet, de su computadora, de su teléfono, utilizando su DUI. Pero viene el voto electrónico presencial, que va a ser el 4 de febrero, en todos los lugares que ha habilitado el Tribunal Supremo Electoral aquí en los Estados Unidos y en otros países donde hay salvadoreños. Ahí va a ser el último clavo al ataúd para sellar de una vez esta victoria y para decirle de una vez por todas a estos partidos políticos que esto se acabó. Jamás pensaron que la diáspora estaba lista para tomar esa venganza política. Jamás pensaron. Ellos creen que la diáspora realmente estaba dormida. No, no estaba dormida. Estaba esperando la oportunidad. Con nacionales, ustedes son grandiosos, sigan votando. Realmente tienen mucho tiempo todavía. De aquí al 4 de febrero, que van a ser las elecciones presidenciales, entonces ustedes tienen tiempo todavía para votar. Háganlo. No pierdan esta oportunidad. Llámenle a sus familiares. Compartan la información. Es importante. Es importante que sellen esta victoria contundente. Porque de hoy en adelante jamás los van a dejar ignorados. Jamás nos van a dar una patada en el trasero como hicieron antes los partidos Arena y el FMLN. Mire, y hablando de pegarles una patada en el trasero, estaba viendo ahí una entrevista, ¿verdad? Estaba viendo una entrevista y dice un candidato que no es conocido, pues es un ñau. ¿Verdad? Y entonces de repente dice él, no, mire, Arena está creciendo. Arena está creciendo. Yo le puedo dar fe. Pero mire, le dice el entrevistador, con solo... Bueno, bueno, es más. Veámoslo, veámoslo. Arena está creciendo. Sí, señor. Sí, se lo digo con propiedad. Fíjese que empezamos nosotros... O sea, mire, con el hecho de que no los insulten cuando llegan a las comunidades, es bastante. Deseen por satisfechos que la gente no agarra huevos, no agarra cualquier cosa para tirarles cuando van a pedir el voto allá. Es que, miren, llegar, francamente, con la camisa de arena o del FMLN a las comunidades a pedir el voto, necesita uno tener valor, sinceramente. Es que hay de dar vergüenza, pues, pero de la más profunda vergüenza, ¿verdad? Hasta lo han de pensar, los candidatos han de decir, no, hombre, no vayamos. Es que, mira, nos van a agarrar ahí, nos van a insultar, hombre. Es que, no sé, nos van a tirar tomates o huevos podridos, no sé. Mejor no vayamos, hombre. Pero, mi modo, tienen que salir y algunos se atreven porque creen que el partido todavía tiene posibilidades, porque creen que la población todavía acepta un poquito arena. Se atreven. Y les pasa lo que les dijo este entrevistador a este señor del partido arena. Bueno, así es la cosa. A ver, finalmente les comento que Alberto Romero fue trasladado al penal de Apanteos, en Metapan, creo que queda, ¿verdad? Fue trasladado de donde estaba al penal de Apanteos. Creo que estaba en las Bartolinas todavía este Alberto Romero, que está acusado por actos de corrupción. Ahí lo llevan, ¿eh? Justo directamente al penal de Apanteos, en donde va a continuar, mientras se sigue deliberando con su juicio. Y se da una sentencia al final, pues, que puede ser absolutoria o condenatoria. Yo creo que va a ser condenatoria, pero vaya, al final, eso lo va a decir el juez respectivo. Bueno, llegamos al final, señores salvadoreños, por el mundo mundial. Gracias por haber estado con su servidor una vez más. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Y gracias siempre por estar en sintonía de la plataforma de Romeo Lemus News. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!